Bailen todos, que más da Lo que yo quiero es cantar Acompáñenme en tonal Para no desafinar Y brinca, y brinca Anoche fui a una fiesta y me puse a cantar Aquellos que bailaban me hicieron callar Como yo soy porfiado volví a comenzar Y así todos conmigo empezaron a cantar Bailen todos, que más da Lo que yo quiero es cantar Acompáñenme en tonal Para no desafinar Hay un chavo que es un chobo Y le llaman el gozón Pues la fiesta las ambienta Cuando canta y toma ron Baila, canta y hace chobo Y todos lo hacen igual Porque todo lo que él hace Hacen todos los demás A ver, todos silben A ver, todos silben Que silben, que silben Pero silben todos ya Hagamos un coro Hagamos un coro Y cantemos todos juntos La ra 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 La 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 Ahora a partirse, ahora a partirse Que se vuelvan galletas pero que se vuelvan ya Ahora a partirse, ahora a partirse Que se vuelvan galletas pero que se vuelvan ya Los que bailan con la explosión musical sin fronteras Salten y brinquen hasta que amanezca el día En una fiesta no se debe descansar Los que se duerman que les tiren agua fría Y los borrachos no los dejen acostar Como la orquesta el baile quiere terminar Y de la fiesta nadie se quiere marchar Que siga, que siga la fiesta No, no, que paguen el baile Ahora que paguen, ahora que paguen Pa' que la orquesta le siga tocando el baile Ahora que paguen, ahora que paguen Pa' que la orquesta le siga tocando el baile